Para muchos la capacidad de los conejos para entrar en un estado de trance parece una rareza extraña de la naturaleza. Tumbados boca arriba y sin mover las extremidades, es como si estuvieran inconscientes, puesto que no se mueven aunque intentemos tocarlos. Para otros este comportamiento es divertido, ya que el conejo parece que esté bajo los efectos de la hipnosis. Sin embargo, la realidad es otra. El conejo no se encuentra en un estado de relajación y por ello en este vídeo de Experto Animal te explicaremos por qué no debes poner en trance a un conejo. Los conejos entran en trance debido a la inmovilidad tónica. ¿Pero qué es exactamente esto? Se trata de un estado natural de parálisis en el que el animal no puede moverse. Probablemente queda más clara su definición con el nombre popular de este estado, muerte aparente. El animal parece que esté muerto para el mundo. Aunque el conejo se muestra inconsciente, lo cierto es que se encuentra en un estado de estrés elevado. Al agarrar al conejo para ponerlo boca arriba y apoyar su barbilla contra su cuerpo, el animal reacciona de forma automática paralizándose. La razón de esta respuesta es el miedo. De esta forma, este estado no solo es un mecanismo de defensa, sino que también es una respuesta ante el miedo que siente en determinadas situaciones. Cuando se siente amenazado o está realizando una actividad que no le gusta, como bañarse, entra en un estado de estrés y su cuerpo reacciona produciendo la inmovilidad tónica. Muchas personas quieren poner a su conejo en trance por varias razones. Hay quienes simplemente lo hacen por diversión, a menudo inocentemente pensando que este fenómeno no produce ningún efecto negativo sobre el animal. Otros tutores de conejos lo hacen porque han oído que al ponerlos boca arriba se pueden manipular y limpiar mejor. Si bien esto puede ser así, si simplemente estás realizando algún tipo de tratamiento de belleza, la posibilidad de causar un daño emocional o incluso físico no vale la pena. Si has rescatado a un conejo o tienes uno que es el más pequeño de la camada, es posible que sea propenso a sufrir estrés. Los pequeños corazones de los conejos están hechos para latir muy rápido e introducir la inmovilidad tónica en el conejo frecuentemente puede llevar al animal a debilitarse y producir incluso insuficiencia cardíaca. Y si el conejo está acostumbrado a ser manipulado de esta forma, es posible que ponerlo en trance cause un daño menor. Sin embargo, no es un riesgo que recomendamos correr. Algunos conejos entran en un estado de inmovilidad tónica por sí solos. Cuando sucede, suele ser como respuesta a un atacante percibido o incluso al saltar torpemente y contorsionar su cuerpo en la posición que induce el trance. Si esto ocurre, que no cunda el pánico. Simplemente levanta con cuidado al conejo y gíralo lentamente hacia adelante. Ten en cuenta que el conejo puede estar en estado de shock, por lo que podría saltar de tus brazos con emoción. Por ello, mantente cerca del suelo y fuera de peligro. Abraza y calma al conejo lo mejor que puedas y siempre que él te lo permita. Solo hay una excepción cuando poner en trance a tu conejo es el menor de los males. Aunque los conejos pueden sentir dolor y todavía no hay estudios que demuestran cuántos son conscientes durante este estado de inmovilidad tónica, la administración de anestesia también puede ser peligrosa. Si llevas a tu conejo al veterinario y el especialista sabe lo que está haciendo, entonces puedes querer ponerlo en trance en lugar de anestesiarlo. Esto podría llevarse a cabo, por ejemplo, para administrar una inyección, controlar un problema de salud particular u otras cuestiones médicas. Como decimos, esta decisión dependerá del veterinario, quien debe tener experiencia en este campo y estar especializado en animales exóticos. Esperamos que hayas aprendido más sobre los conejos y entendido un poco mejor en qué consiste el trance en estos animales. Si te ha gustado, no te pierdas los otros vídeos que tenemos sobre conejos. Tampoco olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima, expertos!